Un nuevo día de emoción es el que vivimos ayer con la llegada aquí a Villa de Leyva, Boyacá, de la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2022. Aquí en Telepacífico Noticias, las protagonistas, Diana Peñuela, la ganadora de la etapa, quien repitió fracción y sigue siendo la líder de la clasificación general. Y además, Vanessa Martínez, del equipo del Merquín-Miatín, la líder de los sprints especiales. No, pues muy feliz, feliz de volver a repetir. La verdad es que, o sea, uno sí sale pensando en ganar, pero pues cuando se logra es como, wow, como en serio lo logré. Tengo una coequipera de lujo, unas coequiperas de lujo, la verdad es que Anet Barrera, Keylan, Dafne, todas están todo el tiempo pendientes de mí y realmente tengo muchísimo que agradecerle a todo mi equipo. Gracias a mis compañeras de equipo, que sin ellas pues nada sería posible felicitar a Milena, porque está acá, está otra vez después de su incidente, pues otra vez compitiendo y me está ayudando de una manera increíble. Las rivales están muy fuertes, pero pues uno siempre trata de dar lo mejor, entonces vamos a dar lo mejor con la ayuda de Dios y a ver qué sucede el domingo en Bucaramanga. Hoy la carrera tendrá un recorrido de 111 kilómetros y 800 metros que llevará a la caravana de la Vuelta desde Chiquinquirá hasta Oiva aquí en Boyacá. Desde las carreteras en Colombia, Huilas Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias. Gracias.